El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales Méndez, y el alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, han firmado la escritura pública de sesión gratuita del inmueble que alberga el velatorio municipal de Agüímez Casco. Tanto la edificación como la parcela en la que se encuentra, hasta ahora propiedad de la institución insular, pasa a ser de titularidad municipal, lo que permitirá cometer con fondos propios del Ayuntamiento el necesario proyecto de renovación integral de este importante equipamiento social. Conocido antiguamente como Casa de Mireles, el edificio fue sede del denominado Frente de Juventudes, en plena dictadura franquista. Durante la transición democrática pasó a formar parte del patrimonio de la comunidad autónoma, siendo destinado a taller de artesanía, hasta que finalmente fue comprado por el Cabildo de Gran Canaria en diciembre de 1991, en virtud del traspaso de competencias del Gobierno de Canarias a los cabildos insulares. La parcela, de 864 metros cuadrados y un valor catastral de 111.736 euros, está situada en la zona de La Vegueta, en las inmediaciones del casco histórico. Las obras de mejora del edificio, pendientes aún de la elaboración del proyecto, servirán para adaptar el velatorio a la normativa actual del Gobierno de Canarias. Se espera aumentar la superficie total del mismo, así como optimizar la distribución de los diferentes espacios destinados a salas mortuorias, áreas de descanso, aseos y zonas de servicio.